Dale mami. Hermanas, yo mirando este árbol, Dios me permite entender una cosa. Mire bien, este árbol tiene muchos años y es un árbol grande, pero las raíces las tiene cortas. El cristiano no se mide por la cantidad de años que tiene, sino porque, vamos a decir así, sus raíces, la comunión que tiene con Dios, tiene que ser más larga y tiene que ser más fuerte que la cantidad de años que tenga como cristiano. Porque mire lo grande que es por acá, pero las raíces estaban débiles y se cayó. Así es cuando el cristiano no se mantiene en ayuno y oración. Viene cualquier viento y se cae. Y este no era un árbol cualquiera. Este fue un árbol grande. Tenía sus raíces. Pero el viento, el huracán, pudo más. En el nombre de Jesucristo, que Dios nos fortalezca tanto, para que ningún espíritu inmundo, viento de doctrina, perturbe nuestra paz. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones de lo alto. En el nombre de Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!